¿Qué voy a hacer? ¿Cómo será? Se quita el decorador Es tu alma en el mar No deja de ser amor No es un mirador Y ahora que te sube Y ahora va a tener fe ¡Pachi! 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 Ahora tengo mi fortuna Que al mirar la luna de hace el sol Que no me he dicho Que no me he dicho Que no me he dicho Eso, que recuerdo, eh Wow, que recuerdo, bueno, buen clap Yo también llamo Hay muchas, aquí estamos cantando a todas, sí, señor. Y si calentan bien, estoy ocurriendo a ella, puedo respirar. Las estrellas ya el sol, me calienta, estoy solo aquí. No sé a dónde fue, por favor, dígale usted que el día, desnúdate. Tonto, entorno, entorno. Linda, está bufada, linda. ¿Cómo tú qué es, para ellos? ¡Falce! 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 Madre mía, si la conocéis todas. Sí, sí, sí. ¡Falce! 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 Gracias por ver el video.